A pesar de ser domingo, cientos de ciudadanos hacen largas filas en los diferentes centros de sedulación de la Junta Central Electoral. Algunos ciudadanos incluso han llegado desde tempranas horas de la madrugada en busca del nuevo documento de identidad y electoral. Paloma Félix está en directo desde uno de estos centros y nos dice más. Adelante, Paloma, buenas tardes. Gracias, así es, Josefina. Como adelantabas, muchos dominicanos se han levantado temprano este domingo y no precisamente para asistir a misa, sino para acudir a sacar su nuevo documento de identidad electoral. Y con la ayuda de mi camarógrafo le mostraré las largas filas que desde las 5 y 6 de la mañana han venido realizando las personas. Muchos se han quejado del proceso asegurando que están trabajando lento, mientras que otros explican que el centro de sedulación está realizando un buen trabajo, pero la gran cantidad de personas no permite que se avance con rapidez. Hay un poquito de tardanza porque es que hay como pocas unidades trabajando, pero lo demás todo normal porque es que hay mucha gente. Yo llegué bien temprano aquí con un grupo, entonces duraron mucho tiempo para abrir, entonces eso hace que el que llegó temprano dure mucho tiempo. Y creo que está un poco lento el proceso, lo llaman de un 8 en 8 para dar un ticket y después tú tienes que volver a la fila y te dan un numerito con lapicero, entonces es un poquito complicado. Algunos además admiten tener la culpa por haber dejado el procedimiento para último. Yo cuido de uno. ¿Pero usted cree que hoy pueda sacarse el documento? Sí, es posible, claro que sí, porque no hay tanta gente ahí adelante, para atrás sí, pero otros más descuidados que ellos vienen ahí atrás. La culpa la tenemos nosotros porque hay que hablar la verdad, hay que hablar la verdad, porque si nosotros hubieran tenido rapidez para esto o falta del trabajo. Se recuerda que el documento de identidad viejo ya no tendrá validez a partir del 10 de este mes. Toda la información que les tengo por el momento, retorno contigo, Josefina. Muchísimas gracias, Paloma, por esta interesante información y no solamente lo dejaron para última hora, sino, señores, que también está sucediendo lo mismo con el marbete. Así que si usted anda por ahí sin su marbete, cuídese porque la Autoridad Metropolitana del Transporte está reteniendo los vehículos. Gracias.